el gusto de saludarlos en estos 100 años de la radio bueno ha pasado un siglo de que los locos de la azotea llevaron esta aventura realmente maravillosa llevaron la magia de la radio lo que tiene que haber sido aquel momento tan especial hay que imaginarse si internet vino y cambió prácticamente el mundo lo revolucionó tiene que haber sido impresionante el modo de comunicación entre los individuos en aquel momento tan especial el nacimiento de la radio la radio fue la revolución en todos los aspectos en el orden social cultural económico de entretenimiento la radio llegaba para quedarse pero también la radio utilizada en los asuntos bélicos vamos a recordar la segunda guerra mundial no la radio fue el entretenimiento musical los radios teatros se acuerdan de los radios teatros qué cosa maravillosa cómo jugaba nuestra imaginación era como leer un libro claro nos imaginábamos los personajes la situación y las aventuras con la llegada de la televisión parecía que la radio iba a morir pero no son dos medios totalmente distintos maravillosos uno tiene la fuerza de la imagen y el otro tiene la fuerza de la palabra el sonido realmente extraordinario así que la radio te acompaña la radio es esa amiga que tenés todos los días que está allí sin estridencias pero que te acompaña te acaricia acaricia tus oídos llevo 50 años con la radio enamorado totalmente de la radio ha sido parte de mi vida así que bueno en este acontecimiento tan especial en estos 100 años de la radio el saludo para todos aquellos que son oyentes de la radio para la gente que es protagonista de la radio el afecto y el cariño y el saludo a todos los colegas porque la radio es eso magia hay que quererla hay que amarla entonces felicidades en esta fecha tan especial el saludo a todos los colegas y los efectos de la radio el afecto de la radio el afecto de la radio es maravilloso y el cariño y el cariño que es tan especial en el emocionismo a los autos que le digo alos que no lo tengo que hacer pero la radio está muy bien con la radio